She's not just my friend, okay, she's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on a dance floor She a two-pid-one-sets-workin Bro, it out and come back and that's my best friend She a real bad bitch, I'm hot She don't need no list Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal de Sabete Bad Young Hair En el episodio anterior salvamos al perrito Y en este episodio pues espero que ustedes me ayuden con los comentarios Hostia, que es un zombie No, muy creepy En 1915, los alemanes usaron por primera vez el gas cloro Y... ¿Cómo quieren que me lo pase? Si es gas cloro Ah, vale, perrito Jala, la plancha Eso perrito Eso perrito Eres un crack, perrito Ese es el hijo o no, la verdad Espero que no Vale Oh, hermoso Es un logro, ¿no? ¿Ella será aquí? Vale, perrito Tuve, perrito Vale, algo que será aquí Tienes conmigo, eh ¿De qué me perdí? No ¿De qué me perdí? No ¿Qué coño? ¿De qué me perdí? Vale Perrito Uy Preto Ah, vale Pica, pica, pica Vale Picamos Somos Somos los turnenadores Vale, pues subimos Subimos Ah, coño Bajamos Vamos 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 a agarrar esto Ya saben, chicos Y ya Y volvemos No se ha subido ¿Tú te quedas ahí? No Bajamos 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 Ya que el perrito Tenía que hacer algo Vale Subamos por el perrito Perrito Baja 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 el niño No baja Vale Baja, cabrón Baja, cabrón Vale ¿Qué hay que hacer? Que sí, que sí Que esto aquí ¿Y qué? Ah, coño Vale No, 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 no Subo Y que la baje, ¿no? Bájala Hostia Ahí está Mamadísimo el perro ese Uy, 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 uy Vale Esta es la cama De cloro Clorox Baja ¿Qué hice? No No Estoy ¿Qué estoy haciendo chicos? Vale Vale Volte esto aquí Y Este ¿A dónde? No Casi Ay, perro Buena ¿Otra? Uy, uy, uy Vámonos Eh, espérense Ah, vale Me subo Aquí hay algo ahí Hostia La mascarilla La mascarilla Tenían COVID, eh Vámonos, perro Vale, patito Eh Aquí tengo que conectar yo esto Sí, sí, sí Pero tengo que conectar Contra Sí, sí Uy, casi Aquí, ¿no? Vale Pero esto Súbete Ah, coño Vale Vale, vale Ya te entiendo, eh Vámonos Perrito Es para otro lado Es para otro lado Perrito Vamos, ven 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 Para ahí Perrito Eh Abro ¿Qué pasaste? Ey, ey Ey Suelta, suelta Suelta Vale Ya voy, ya voy, ya voy Vale Vale ¿Qué muestra Hay que hacer aquí? Eh Vale ¿Quién más hay que hacer aquí? Y no sé esto Vale ¿Y si lo conecto? Fuera de conexión Ahí está A ver Uuuh No Algo tengo que traer Vale Ya Yo entender Yo entender Suelta Suelta A ver Suelta A ver Ahí no Y No, no, no Bala Gracias, perro Qué perro Tan crack ¿Y cómo le sube esto? Hostia Eh No ¿Qué pasó? Y bueno Y bueno chicos Estamos aquí De nuevo ¿No? Que nos Mini buggeó Esta cosa Pero No pasa nada Gente Y Cosas así Suelen pasar De la vida Si Si Yo sé que tengo que ir Ahí Ahora tú ¿Tú Probe eso Ni O tú Vale ¿Me puedo pasar Para acá? No Es que Es que no puedo O sea A ver Deja Cuidado No Si tiene que ser así ¿No? Eh Probe Baja Al cubo Vale Baja ¿Puedo subir? No Espero que no se bugue Eh No se bugue Eh 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 Uy ¿A qué se me bugueó? Vale 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 Compuesto Cuidado Otra vez Esto es para arriba Espera que suba Espera que subo Sube 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 Arrito Arrito No estás Asqueroso Arrito Acá Sube Sube guacho Oño No No me voy a dejar subir ¿No? Vale Pues Muramos En el intento Corre Lo que tú Corría ¿Veis? No me voy a dejar اسco ¿Vale? Seguimos Esa Asquerosa Hostias Sabía que algo me iba a pasar Ah Qué buenos amigos Y perrito Y perrito Dime que está arriba Por favor Dime que está arriba Hostia Qué suelto ¡Nos vamos! ¡Para abajo! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bombas! ¡Garrito no! ¡Garrito! ¡Garrito no! ¿Y por qué te vas para arriba? ¡Es asqueroso! ¡Es trampa! A ver, ¿qué quieres? ¡Vente, perrito! ¡Vente, perrito hermoso! ¡Vale! ¡Tú! ¡Tú tienes que subir! ¡Uy! ¡Uno! ¡Vale, yo subo! ¡Tú, oye! ¡Vale, mientras vamos a investigar aquí! ¡Vale, no pasarte! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Vale, amigo! ¡Tú! ¡Cómo coño, subo! ¡No sé! ¡No sé, pero! ¡Supongo que el de arriba es! ¡Vale! ¡Vente, perrito! ¡Algo hay que hacer aquí! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vente, ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Yo entendí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú subes! ¡Perrito! ¡Perrito, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Espérense, señor! ¡Pos! ¡Yo sé que sos! ¡Pero! ¡Eh! ¡Vale! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Puño! ¡Puño! ¡Hermoso! ¡Ve! ¡Baja! ¡Vale! ¡Uf! ¡La que se le ve! ¿Y este nasas? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Yo paso! ¡Mire! ¡Algo siempre se me pasa! ¡Siempre! ¡Hostia! ¡Oh! ¡No! ¡Barrito! ¡Hostia! ¡Barrito! ¡Barrito! ¡Oh! ¡Corre! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡El gas viene! ¡El gas viene! ¡Y un coche Vigene! ¡Hostia! ¡No mames! ¿Qué sería? ¡Qué es ella! No sé si es, la verdad. Tampoco creo que sea la esposa. Se llamaba Ana. ¡Ana! Era un estudiante belga que vivía en París. ¡Hostia! ¡Vivía la belga! ¡Sí! Por una vez, el destino le sonreía. Todos iban en la misma dirección. Pero cerca de mí, un escuadrón alemán los descubrió. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!